El famoso actor argentino, convertido en una estrella internacional, gracias a taquillazos como Relatos Salvajes, El Secreto de Sus Ojos o El Hijo de la Novia. Y podría ser todavía más famoso si no fuera porque, en una decisión digna de titulares, Darín rechazó una oferta de Hollywood de lo más lucrativa. ¿En serio? ¿Qué? No lo puedo creer. Cuando El Hijo de la Novia triunfaba en todo el mundo, a Darín le ofrecieron un papel destacado junto a Denzel Washington en El Fuego de la Venganza. Y solo es una de las muchas ofertas que le han hecho desde Hollywood a este actor argentino. Pero siempre le ofrecen hacer de narcotraficante. Y Darín, que no se anda con chiquitas, ha mandado a Hollywood a paseo quejándose de que, en el cine estadounidense, los narcos siempre son extranjeros. Como si no hubiera traficantes nacidos en Estados Unidos. Eres una especie en extinción. Lo sabes, ¿no? Me podría disecar y ponerme en una vitrina. Ricardo nació en Buenos Aires, pero tiene antepasados directos de Italia y del Líbano. De esa mezcla surgió este atractivo galán de pelo negro, ojos azules y metro setenta y dos, que saltó a los titulares cuando le dieron la nacionalidad española por méritos especiales. Le concedieron la doble nacionalidad, argentina y española, por carta de naturaleza. Así se llama el procedimiento que permite al gobierno de España otorgar nacionalidades de forma excepcional a quien considere oportuno. Y parece que Ricardo tiene méritos para ello, entre otras razones, porque ha recibido ya cuatro nominaciones a los premios Goya, los Oscars del cine español, ganando el Goya de Mejor Actor Protagonista. El Goya para el Mejor Actor Protagonista es para... Lo ganó por la película Truman, por la que además Ricardo y su compañero de reparto, Javier Cámara, compartieron la concha de plata de Mejor Interpretación Masculina en el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Cómo estás? Feliz de verte. Pero volvamos con los Goya para recoger en titulares que al recibir este premio, Ricardo Darín se emocionó recordando a su padre. Quiero, quiero hacer extensivo esto, y en lo último, a mi padre. Gracias. Su padre murió de cáncer a finales de los años 80 y Ricardo se inspiró en él para su personaje en Truman, que es precisamente un enfermo de cáncer. Estuve luchando durante un año para ganarle al cáncer de mis pulmones y cuando me estaba empezando a dar un descanso, el hijo de puta, se fue a hacer turismo por todo mi cuerpo. Con el padre de este actor bien podría hacerse una película, porque, atención, su padre también fue actor y fue además poeta y aviador, publicó un manual de primeros auxilios viviendo en Portugal y ganó un concurso de belleza en Francia, país en el que, por asombroso que parezca, el padre de Ricardo trabajó también como guardaespaldas del mismísimo presidente, Charles de Gaulle. La familia Darín sigue haciendo historia porque el hijo de Ricardo, conocido como Chino Darín, también está triunfando como actor. Le hemos visto seduciendo a Penélope Cruz en La reina de España. Pero en la vida real, la que tiene seducido a Chino Darín es su famosa novia, la actriz catalana Úrsula Corberó. Así que la guapa Úrsula, conocida por la teleserie física o química, es la nuera de Ricardo Darín. ¿Y las tetas que tiene? Ricardo también tiene una hija, Clara Darín. Y tanto Clara como su hermano Chino Darín son fruto del matrimonio de Ricardo con Florencia Paz. Y se conocieron en la curiosa etapa en que Ricardo Darín, atención, fue galán de telenovelas. ¿Quieren verlo? Por supuesto, como me lo voy a perder. Enseguida lo veremos. Pero antes sepan que Ricardo Alberto Darín debutó como actor con solo seis añitos en una radionovela. Y ya con 14 años de edad, tuvo su primer papel destacado en el cine, en He nacido en la ribera. Una película tan mala que el propio Ricardo se reía de ella cuando le pusieron algunas escenas en un programa de la televisión argentina. ¿Te gustan los bifes a la criolla? A mí también. A vos te estoy hablando. Miguelito. ¿Qué iba a decir? Era mudo. El joven Ricardo ya era un chico encantador y por eso fue nombrado mejor compañero de clase, tres años seguidos nada menos. Y al mismo tiempo era un pésimo estudiante que repitió tres veces el mismo curso. Pero el titular más destacado de aquella época es que, siendo todavía un crío, se enamoró de su profesora de francés en un amor que no fue correspondido en absoluto. Lo único que importa en la vida son las relaciones, el amor. Enamorado de la interpretación, Ricardo dejó el instituto a medias y se concentró en su carrera de actor. Destacó muy pronto en el teatro y hasta grabó un disco de poesía, este que vemos aquí, recitando poemas de grandes autores argentinos. Sí, ¿tenés algo de cortázar vos? Sí, un póster. No, en serio. En la vida real su escritor favorito es verdaderamente Julio Cortázar, aunque Darín reconoce que nunca ha terminado de leer Rayuela, el libro más famoso y difícil de Cortázar. Y siguiendo con los gustos de Darín, su bebida favorita es el ron, su grupo favorito es Pink Floyd y su deporte es el tenis. A pesar de que en su juventud este actor fue carne de titulares cuando jugó en un equipo de fútbol. ¿No es una buena idea? No, sí, sí, es una gran idea, es original. Vemos aquí al joven Ricardo luciendo torso con su equipo de fútbol. Pero el suyo no era un equipo normal, porque estaba formado íntegramente por galanes de telenovela. El equipo se llamaba Los Galancitos y no jugaban en partidos oficiales, sino en torneos benéficos con los que recaudar fondos para hospitales infantiles. Todo esto ocurrió, por supuesto, cuando Ricardo ya era una estrella de la tele, con el ochentero aspecto que vemos en estas imágenes, y triunfaba en telenovelas de títulos empalagosos como Vos y yo toda la vida, Estrellita mía o Buenos Aires, háblame de amor. Y en esa época Ricardo Darín encontró el amor con una famosa actriz argentina. ¿Quién es? Esa actriz era Susana Jiménez, a la que vemos aquí con el joven Ricardo. Susana era una estrella en su país. Estuvieron nueve años juntos y Ricardo rompió con ella al conocer a su futura esposa y madre de sus hijos, Florencia Paz. Pero atención, porque la familia de Ricardo saltó a los titulares de todos los periódicos cuando fueron tomados como rehenes en un robo. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que su casa, hace unos años, fue asaltada por cuatro ladrones. El actor y su hijo estaban fuera en ese momento, pero sí estaban en casa su esposa y su hija, que fueron rehenes de los ladrones durante el robo. Se llevaron todos los objetos de valor y el dinero en metálico que había en la casa, pero al menos no hicieron daño a las chicas. Y cuando Darín atendió a la prensa, en la misma puerta de su casa, todavía llevaba el miedo en el cuerpo. Desde luego, no es el tipo de noticia por la que un actor quiere estar en titulares. Entraron por la puerta, se llevaron todo lo que encontraron, no trataron mal a nadie y se fueron. No sabemos quiénes son, cómo lo hicieron ni nada. Eso es todo lo que te puedo contar, no tengo más. ¿No hay ninguna persona detenida por este hecho? No, mi amor, nadie sabe quiénes son todavía. No hay ninguna persona detenida por este hecho.